Después de varias semanas de prohibición de bebidas alcohólicas en Miramar, el director de seguridad pública Francisco Vido Raza Gazoto comentó que tal vez podría ser un poco más flexible al respecto. Nosotros no es con el fin de que no los vamos a dejar entrar, pero queremos que entienda la ciudadanía, eso de andar llevando botellas de bebidas embragantes, tirarlas, si la gente nos ayudaba, todo podía pasarse, que entran con su cartoncito, su ochito, pero que nos ayuden también. La decisión se tomó al momento de percatarse de que hay muchas familias que están utilizando el área de las tinajas como playa, sin importar que es peligroso debido a que ese sector se encuentra dragado. Yo sé que es muy arriesgoso y a toda la gente se está yendo para el otro lado, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que quitarlos, ahí sí los vamos a retirar porque están tomando ahí la vía pública, pero no queremos eso, queremos que nos ayuden, hasta podemos dejarlos, a ver, te va a llevar, pero que sean responsables, pero ya ves que la otra vez están hasta fumando droga, ahí se cortó dos niños, se cortaron los piecitos porque tiraban las botellas, pues eso es lo que no queremos nosotros. Sin embargo, en un sondeo realizado en el centro de la ciudad, los entrevistados comentaron estar de acuerdo con la prohibición de bebidas alcohólicas en Miramar. Sí se me hace buena porque no hay muchos accidentes, pleitos, problemas. Bueno, porque se evitan muchos problemas, un accidente, alguna persona que se exceda, así es correcto. Pues está bien, porque hay más control en la gente. Pues muy bien, porque han surgido muchos accidentes, hay muchos jovencitos que siempre en las vacaciones sufren accidentes y ha habido muchas muertes por eso. Tal vez pasar poca cerveza y solamente en lata es lo que está tomando en cuenta el director de seguridad pública, pues muchos de los guaymenses y turistas se han alejado por completo de las playas de Miramar. Con imágenes de Misa El Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.